Hoy vamos a aprender cómo hacer que nuestros ojos se vean más grandes y más despiertos. Vamos a iniciar ya con nuestra base aplicada y por supuesto no olvidar corregir tus ojeras, iluminar esta área, eso es esencial para mí, miren la gran diferencia. Luego voy a iniciar con un corrector y lo voy a estar aplicando en la parte interna del ojo, llevándolo hasta el principio de nuestra nariz y también difuminando un poco en nuestro párpado móvil. Y vamos a continuar sellando todo con una sombra blanca clarita mate, esto va a hacer que los ojos se vean más separados y más grandes. Luego voy a tomar este crayón iluminador y voy a iluminar el hueso de las cejas, esto puedes hacerlo con sombra como tú prefieras, esto va a hacer que las cejas se vean más levantadas, creando más espacio entre las cejas y el párpado móvil, que va a últimamente crear la ilusión de los ojos más grandes. Ahora vamos a contornar el ojo, tomando una sombra más rosita clarita y una brocha de difuminar, vamos a iniciar creando una cuenca un poquitito más alta de lo que ya tenemos, así que vamos a empezar en la parte externa con movimientos circulares y llevando el color lentamente hacia la cuenca interna, pero no lo vamos a llevar a todo hacia adentro, simplemente hasta la mitad y luego continuamos difuminando. Ahora voy a tomar una sombra un poquito más oscura, también marrón, y esta la vamos a concentrar solamente en la parte de externa y en la cuenca que estamos creando acá, no llevándola hacia adentro, simplemente a movimientos circulares ahí concentrando el color. Ahora vamos a iluminar lo que es el párpado móvil, aquí puedes utilizar una sombra blanca, rosadita, puede ser con brillo, mate, yo prefiero mate, y vamos a compactar ese color y vamos a subir este color hacia la parte interna de la cuenca donde no habíamos aplicado color aquí, como pueden ver creando la ilusión de un párpado móvil mucho más amplio. Ahora voy a delinear los ojos con un delineador marrón en gel, puedes hacerlo con sombra, lápiz, y vamos a crear una pequeña colita que nos va a extender el ojo, va a hacer que las pestañas se vean más grandes y nos va a despertar los ojos también. Y tomando una sombra marrón oscura, vamos a difuminar un poquito este delineado para que se vea más natural, menos intenso, y así se nos van a ver las pestañas también mucho más rellenas. Continúo difuminando un poquito más con una brochita estilo lápiz. Y ahora tomando una sombra marrón oscura, voy a crear una línea solamente en la parte externa de nuestras pestañas inferiores, creando la ilusión de que esta área es un poquito más baja de lo que es, y la voy a difuminar con una sombra color como rosadita piel, y lo vamos a difuminar desde el principio hasta el final. Esto nos va a dar la ilusión de un contorno de un ojo más redondo y más grande. Y yo sé que todos hemos escuchado el truco de aplicar delineador blanco o crema en la línea del agua, porque esto nos hace ver como que la pupila es un poco más grande de lo que es. A mí me gusta sellarla con un poco de sombra del mismo color para que se quede ahí todo el día. Y claro que no podemos olvidar rizar nuestra pestaña, esto va a hacer que se vean los ojos mucho más levantados. Y por supuesto aplicarnos nuestra máscara preferida, que sea volumizante. Yo estoy utilizando esta, me gusta que una parte del broche quede más limpia que la otra, porque así ayuda como a compactar bastante producto, pero a la vez la podemos separar, así que no va a quedar con volumen y más largas también. No olvidemos las pestañas inferiores y luego vamos a tomar una sombra clarita, blanca o champaña con un poquito de brillo y la vamos a aplicar en el lagrimal. Esto va a hacer que los ojos se vean un poquito más separados y más abiertos. Y si quieres abrir más a una mirada, aplícate unas pestañas postizas estilo wispy y te delineas la línea del agua con un delineador marrón para difuminarlas con tu pestaña natural. Ahora regreso con un poco de máscara a las pestañas inferiores y lo vamos a aplicar solamente en la puntita, si esto no va a abrir los ojos aún más. Y ya será todo mis amores, este es el resultado final. Espero que les haya gustado, si te gustó no olvides darle dedito para arriba. Mil besos y hasta la próxima. Bye bye. ¡Gracias!